Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo poner texto detrás de un objeto. En este caso hemos elegido esta fotografía y lo que vamos a hacer es que el texto vaya por detrás de este rascacielos de aquí. Entonces, vamos a añadir un título. Este mismo. En avanzado, aquí voy a quitar cualquier tipo de entrada que tuviese. Y vamos a poner, ok, vamos a poner tutorial. Vale, yo voy a cambiar el tipo de letra por esta de aquí. Y más o menos lo voy a poner a esta altura. Vale, fenomenal. Lo que vamos a hacer es aquí, en animación, dar a rodar derecha. Es decir, que la animación entre por la derecha. Se puede hacer de cualquier otra forma, pero bueno, para elegir una de las opciones que tenemos. Damos a ok. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir la misma foto que antes, pero por encima de las dos capas anteriores. Vale. Y a esta foto vamos a ir a efectos y máscara de imagen. Lo desplazamos para aquí. Y ahora, para verlo mejor, vamos a quitar aquí la visualización de estas dos capas. Vale. Damos doble clic en la imagen que se encuentra por encima de las dos capas. Y en efectos de vídeo, aquí nos aparece en este caso el círculo, ¿no? Que es lo que está seleccionado. Pero vamos a coger esta de aquí. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es intentar recuadrar el rascacielos. Esto es un poco a ojo, vaya. A ver, lo vamos a ir moviendo. Hasta que veamos que nos queda bien. Aquí lo bajamos un poco. Esto de todas formas, luego lo vamos a ir viendo. Esto lo teníamos aquí más o menos. Lo vamos a ir viendo y se puede ir, lógicamente, cambiando, pues si nos ha quedado estrecho, si queda feo y demás. Vale, esto más o menos lo tenemos así. Damos a OK. Y vamos a ver el resultado y a ver si tenemos que modificar alguna cosa. Volvemos a mostrar estas dos capas y damos al Play. Vale, en principio, en mi opinión, yo lo que haría es en la capa de arriba, cuando se pasa la imagen, se ve aquí esa línea súper pequeñita de cielo. Pero vamos a intentar que nos quede más justo. A ver si ahora volvemos a hacer la prueba de antes. Damos al Play. Y ahora fenomenal. Así que nada, en pocos minutos tenemos este resultado. Lo podemos hacer con cualquier tipo de objeto. Aquí tenemos distintas máscaras preestablecidas, pero bueno, lo podemos modificar. Ahora vamos a ver una segunda manera de hacerlo, cuando los vídeos son del tipo de vídeos que vamos a ver ahora. He cogido el típico vídeo de internet sin copyright, que en este caso, vamos a recortarlo por aquí. Serían estos vídeos los que podríamos utilizar con estos métodos, porque, por ejemplo, se ve bastante el contraste del avión, en este caso, con el fondo. Entonces, vamos a añadir un título. Este mismo, sí. Y vamos a poner en esta parte de aquí nada. Y aquí... Vale, así más o menos. Lo vamos a poner un pelín más grande. No tanto. Vale, aquí más o menos. Entonces, en algún momento, como vemos, el avión iría por aquí. Vale, lo que vamos a hacer es poner esto hasta el final. Y vamos a clicar en el texto. Aquí vamos a ir a vídeo y aquí, en la parte de composición, vamos a ir a un apartado que pone superponer. Aquí vamos a ver el ejemplo. Como veis, simplemente ya estaría. Y vamos a ver el resultado. Y así de sencillo. Esto funcionaría con este tipo de imágenes con bastante contraste. Pero bueno, esto es uno de los varios métodos que hay para poder hacerlo así. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Gracias. Gracias.